Más estúpida serás Si no sabes renunciar Hay amores tan inútiles Y que hacen daño Yo fui estúpida también Estúpida como nunca Hablándole al espejo y no A la persona justa Y más estúpida serás Si un día tú te rindes Ya sabes que él te habla siempre Te jura y miente siempre Y te mentirás siempre Y te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no siento amor Qué estúpida tú eres No quieres arriesgar Entre poesías soñando Y así no vas a despertar Su tiempo de ironía Su tiempo de ironía No debería ser vuelo Tendrás que volar muy alto Para tocar el cielo Y qué estúpida te ves Siempre con excusas Desde tu de frente al espejo y no Con la persona justa Y por estupidez que eres Hasta tú misma te mientes Esa sientes a tu pecho Sabes que ha mentido y miente Te mentirás siempre Y te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas algo yo no soy Estúpida Estúpida Líbrate para siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy mi amor Una estúpida No seas una estúpida No seas una estúpida Cambia hoy para siempre Sabes que ha mentido y miente Y te mentirás siempre Y te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Ha llegado el momento No seas una estúpida Una estúpida No seas una estúpida Destructora de tu honor Dicen que soy Gata negra y mala suerte Que has secuestrado tu mente Y devoré tu razón Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Rezonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Dicen que soy Mi montana envenenada Dicen que soy El titán entre tu alma Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Dicen que soy Una flor muy engañosa Mucha estina, poca rosa Y poca cosa para ti Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Por tal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Rezonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy El titán entre tu alma Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Y tú quieres saberlo Y tú quieres saberlo Mucha estina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado Dicen Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Rezonera, hechicera, paqueteras Que crea lo que quiera Y poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Dicen que soy No me importa Lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Que soy dominante Que soy arrogante Eso dicen Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa La, 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 la Se espina, poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Dicen que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Oh, 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 oh Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Prometo seriamente no volver a molestarte Y andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquilo que ya no vuelvo a molestarte Cruza feliz con quien tuvieras mientras tanto Yo voy tratando de poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor se haya acabado Y qué feliz me sentiré, pero cuando yo te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Tú mereces ser feliz con quien tú quieras Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lastima que nuestro amor se haya acabado Y que feliz me sentiré, pero cuando yo te vea Que eres feliz como otro amor y que te quiera Tú mereces ser feliz Con quien supiera Música Y andas tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquilo Que ya no vuelvo a molestarte Música De superarte Música 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 Ya no siento amor Qué estúpida tú eres No quieres arriesgar Entre poesías soñando Y así no vas a despertar Su tiempo ironía Prometerías el vuelo Tendrás que volarme alto Para tocar el cielo Y qué estúpida te ves Siempre por excusas Desde tu de frente al espejo Y no con la persona justa Y por estúpida que eres Hasta tú misma te mientes Ese siente satisfecho Sabes que ha mentido y miente Te mentirás siempre Y te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas no yo no soy Una estúpida Una estúpida Una estúpida Una estúpida Líbrate para siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy mi amor Una estúpida Una estúpida Una estúpida No seas una estúpida No seas una estúpida Cambia hoy Cambia hoy Para siempre Sabes que ha mentido y miente Y te mentirás siempre Y te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida Una estúpida Una estúpida Una estúpida Libre atrás para siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida Dicen que soy La maldición de tu vida Obsesión que te domina Destructora de tu honor Dicen que soy Gata negra y mala suerte Que has secuestrado tu mente Y devoré tu razón Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Por tal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Rezonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Pues si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu montana envenenada Dicen que soy El titán de tu alma Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Pues si tú quieres saberlo Dicen que soy Una flor muy engañosa Mucho estina Poca rosa Y poca cosa para ti Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Por tal error Por tal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Rezonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dice que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy El titán de tu alma Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Mucho estina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado Dicen Mucho estina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Tanta negra y mala suerte Que te encuentro en tu mente Mucho estina Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Rezonera Enchicera Paquetera Que crea lo que quiera Poca rosa Poca rosa Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Poca rosa La 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 Y poca rosa Poca rosa Poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Su espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy No me importa Lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Su espina Poca rosa Y poca cosa Poca rosa Dicen que soy Que soy dominante Que soy arrogante Eso dicen Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa Poca rosa La 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 Se espina Poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Poca rosa Poca rosa Dicen que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo seriamente No volver a molestarte Y andar tocando tu ventana Para hablarte Duerme tranquilo Que ya no vuelvo a molestarte Y ser feliz Con quien tú quieras Mientras tanto Yo voy tratando De poco a poco De olvidarte Fueron tan hermosas Todas esas noches Todos esos días Que sinceramente Fue lo más hermoso De toda mi vida Que lástima Que nuestro amor Se haya acabado Y que feliz Me sentiré Pero cuando yo te vea Que eras feliz Como otro amor Y que te quiera Tú mereces ser feliz Con quien tú quieras Fueron tan hermosas Todas esas noches Todos esos días Que sinceramente Que sinceramente Fue lo más hermoso Que quieras Y andar tocando tu ventana Para hablarte Duerme tranquilo Que ya no vuelvo a molestarte Que lástima Que nuestro amor Se haya acabado Se haya acabado Se nunca amarte Se sufre de ti Que no vuelvo a molestarte Que no vuelvo a molestarte Que no vuelvo a molestarte Ese hombre Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan amable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso validoso Inconsciente y presumido Falso y malo Rencoroso Rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin relaciones Sin motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Amigos y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso y malo Rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones Ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Solo sabe hacer sufrir Tú no tienes corazón Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí Parece tan amable Pero no es tan agradable Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Tocas veces cariñoso Es un falloso vanidoso Que me llena de dolor Oh, oh Oh, 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 oh Música Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya Falso, malo, rencoroso Ya no te quiero más Tú me engañaste Tú me engañaste Y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no Oh, no, no Oh, no Tú me engañaste Tú me engañaste Tú me engañaste Y me traicionaste Tú me engañaste Y me traicionaste Ay, no te quiero ya Ya no voy a sufrir más Ese hombre ya se va No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.